Recientemente la empresa Tres Guerras, que se dedica al tema logístico, se instaló sobre Arrayanes y Laurel, aquí en esta ciudad industrial. Y bueno, los vecinos de esta zona, a diario, tienen el riesgo de sufrir un choque, porque no hay pericia, no hay cortesía de parte de los transportistas de Tres Guerras. Y miren, hoy tenemos un choque, aunque la imprudencia es del automovilista, la verdad, la pericia y la cortesía de parte de estos transportadores, no es la correcta. Miren aquí, en la ruta que tenemos junto a lo que viene siendo a Urrera, por la calle Fidelidad. La tenemos libre de aquel lado, tenemos un choque entre un trailer de Tres Guerras, contra un vehículo misano. Entonces aquí, en la calle Fidelidad, que es donde está la Bimbo, tenemos el acceso para poder entrar a Ciudad Industrial Bruno Pagliay. Aquí, justamente, estamos en el entronque del Oxxo. Esta es la manera en que puede circular, en tanto arreglan el choque que tenemos de aquel lado. Ahí está el choque de aquel lado. Miren, ya tiene algunos meses que se instaló aquí en este lugar, la empresa Tres Guerras. Y es una de trailers y una de tráfico. De aquel lado tenemos a lo que viene siendo esta feta. Aquí está, menos, Tres Guerras. Y sucedió lo que tenía que suceder. Miren, tenemos un accidente que ya se veía venir. Sí, sí, exactamente. Se está viendo el espalda de tal chiquita que no hay algo que ver. Sí. Pues sí le dio lo bueno que no hubo lesionado. Sí, la verdad, sí, aquí tuvo el cochecito. Es un Nissan. Miren. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal, buen día? Ya vemos la cueva del arcano, por lo menos que no hay heridos, ¿no? Sí, no hay heridos. Bueno. Todos los baños materiales. Todos los baños materiales. Bueno, con permiso, ¿eh? Hasta luego. Sí. Bueno.